Hablemos de la casa real porque nos encanta. Bueno, algo relacionado, porque fíjense que Kristen Stewart, ¿se acuerdan? Esta actriz de Twilight, que se hizo súper popular, pues despertó la locura en las redes, pero en esta ocasión por la filtración de una nueva imagen de ella, caracterizando a Diana de Gales, donde se puede comprobar el impresionante parecido entre la actriz y la princesa, aunque a principio de año se divulgó la primera imagen, esta última, donde se ve la actriz sentada con su mano izquierda, mientras ella posa con esa ligera sonrisa. Habla muy del estilo de Diana de Gales. La verdad es que sí se parece, tiene un parecido. Es impresionante, la verdad, y los seguidores de la actriz dicen que ya están desesperados por ver esta película, la cual se llamará Spencer, y todavía se está grabando. La historia se centrará en un fin de semana de principio de los 90, cuando la princesa Diana decide poner fin a su matrimonio con el príncipe de Gales. Yo creo que Diana siempre tuvo su magia, y que obviamente conquistó los corazones de todos con todas las labores que hacían. Así que vamos a ver si Kristen Stewart está a la altura. Al parecer por las fotos, sí, y estamos desesperados nosotros como fans también de ver esa película. Bueno, Kristen Stewart es muy buena actriz, a mí me gusta mucho. Ahora te soy sincera, si me pones a comparar a Kristen Stewart y a Emma Corbin, que es la que interpreta a Diana en The Crown, Emma Corbin es igualita a Diana, y no por nada se ha ganado el Critics' Choice Award, el Globo de Oro, por su participación y este personaje de Diana. Sin duda alguna habrá muchas comparaciones entre la protagonista de The Crown, de Emma Corbin, y Kristen Stewart. Así que esperaremos verla, a ver si también dan la talla o cuáles son las comparaciones que se darán. Gracias por ver el video. Gracias.